Ya. Día del libro. En el día de San Jorge, libros y rosas se ofrecen. Son costumbres populares que con amor se agradecen. Todos los que colaboran en hacer esto posible, nosotros damos las gracias, pues que categoría les sobra. La rosa en Andalucía tiene un olor diferente si te la regala el hombre que te quiere y te merece. Si son de hijos e hijas, duran una eternidad. Porque las cuidas con mimo y un cariño especial. Si son de amigos o amigas, de esos que son de verdad, desprenden una fragancia que no se puede igualar. Si son de aquí de Polozo, ¿para qué vamos a hablar? Al frente del Mediterráneo, esas huelen a azahar. Para la escuela de adultos, este año nos las trajo un ángel bajado del cielo, María Ángeles se llama. Esas huelen a romero. Los libros que sabios son, si los sabemos leer, son un hermoso legado de vieja generación. Superan a cualquier proyecto, porque sin ellos no habría información ni cultura, herramienta tan precisa. Nadie se debe excluir de los libros revisar. Contienen información que podemos aplicar. Comunicación diversa, transmiten sabiduría a todos los colectivos de nuestras ciudadanías. También nos dan opiniones, critican nuestros errores y podemos aprender a ser cada día mejores. A lo largo de los años, escritores y maestros se esforzaron en formarnos en numerosos proyectos. Finalmente, doy las gracias a nuestras instituciones que siguen colaborando para que analfabetos, que sean conscientes de ello, si se aferran a los libros, podamos dejar de ser. Gracias.